Bueno, doctor, ¿ha considerado que ha habido violencia de género y que tiene que ser la reclusión perpetua, la pena posible para avisar? Sí, lo sostuvimos desde el primer inicio del juicio, desde el primer día de la audiencia, reformulamos el hecho, ampliamos la acusación, introducimos la agravante, el elemento normativo del tipo penal del femicidio, que es violencia de género, lo explicamos en la presentación del caso, reformulamos el hecho, y sobre esa temática el juicio transcurrió, y a la hora de formular los alegatos, bueno, por supuesto, siempre sostuvimos de que se trataba de un femicidio, y dimos, consideramos las razones por las cuales consideramos que en este caso puntual, Villar debe ser precisamente condenado por el delito de homicidio cometido en un contexto de violencia de género. ¿Qué cambió de la visión cuando usted rechazó el planteo de la querella a lo que sucedió dentro del juicio? Eso, en realidad no, en términos procesales o formales nunca rechazamos el pedido, es decir, lo que dijimos fue que, como estaba fijado el hecho por el fiscal Di Santo, se trataba de un homicidio, es decir, una persona que había matado a otra, concretamente un hombre que había matado a una mujer, pero no hacía ninguna mención al contexto de violencia de género. De hecho, cuando eleva la causa de juicio, el doctor Di Santo, que para esos ojos tiene autonomía funcional, es su criterio, concretamente, inclusive explicó por qué no era un femicidio. El juicio se desarrolló con jurados populares, porque para evitar planteos en unidades futuros, el tribunal, como en criterio, debo reconocer, a instancia de la parte querellante, formalmente dice, señores, vamos a integrar con jurados populares, para eso tenemos que calificar el hecho como femicidio, y eso fue lo que sucedió. No es que en su momento este fiscal rechazó ningún planteo, sino que uno analizaba formalmente, había lo que se dice una subsunción de los hechos al derecho. Estaba fijado un hecho de una manera y ese hecho era un homicidio. Y eso, desde el punto de vista procesal, es correcto. Lo que sucedió, insisto, fue integrar el juicio con jurados populares para evitar, insisto, nulidades futuras, porque con la calificación legal de homicidio, no había jurado popular. La impresión que creó, doctor, de sus argumentos cuando planteó la acusación y de los argumentos previos a lo que fue el inicio del juicio, era que usted no tenía esa impresión de la figura del femicidio. Sin embargo, esto quedó en el alegato planteado de otro modo. Sí, nosotros en realidad la tenía desde el momento que cuando reformulamos el hecho que era homicidio simple, dijimos, no, este es un hecho que contiene características de lo que hoy se considera violencia de género. Dijimos que en el hecho que Villar había dado muerte, había matado a Camila, en el convencimiento de que era la única manera de callarla, de sacársela de encima. Y después dijimos que antes del hecho, durante el hecho, y inmediatamente después, cuando se desprende de su pertenencia y arroja el cuerpo simila de Camila a las aguas de un arroyo, indudablemente era violencia de género. Por eso se lo volvió a indagar en el juicio, y el juicio del primer día de audiencia se planteó en esos términos, si era o no un femicidio, que es lo que los jurados populares están seguramente discutiendo, analizando. ¿Por qué tanta resistencia, cree usted, doctor, por parte de los fiscales a plantear inicialmente la figura del femicidio? De hecho, en la mayoría de las condenas, en un 40 y pico por ciento, en el país no se aplica la figura del femicidio. Mire, yo lo que puedo decirle con respecto a eso es lo siguiente. Cuando el fiscal de instrucción, en este caso el doctor Di Santo, eleva la causa de juicio de Villar, insisto, por homicidio, inclusive da los argumentos por los cuales él considera que no es femicidio, no existía, al momento de que el fiscal de instrucción eleva la causa de juicio, el presidente Lizarralde, que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, la sala penal, meses después dicta, en lo cual amplía la cuestión de violencia de género. Hasta Lizarralde, violencia de género era conocimiento previo con la víctima, denuncias anteriores, etcétera, etcétera. A partir de Lizarralde dice, no, mire, un solo hecho de esta característica puede considerarse ya así violencia de género. Es decir que a partir de ahora los fiscales no tendrían demasiada alternativa más que aplicar la figura del femicidio. Exactamente, es más, la regla hoy sería que cuando nos encontramos con un homicidio en el que un hombre mata a una mujer, de arranque ya la investigación tiene que direccionarse por mandatos internacionales en una perspectiva de género. Ese hoy es el planteo. Y para eso necesito jurados populares. Después vemos en el jurado popular si es o no violencia de género. Pero con perspectiva de género, desde el inicio del juicio, que es lo que pasó acá, planteamos que hay violencia de género. Después el juicio dirá si hay violencia de género o no. O los jueces dirán si hay violencia de género. La primera audiencia donde yo les señalaba que parecía en sus reflexiones estar en contra de esa figura, no así en lo que ha ocurrido hoy en el alegato, la mamá de Camila estaba muy dolida porque se abordó demasiado lo que era la vida personal, incluso a ella le molestó que a ella misma le preguntaran si tenía algún vínculo con la situación de prostitución. Lo que sucede con respecto a eso, lo aclaré en los alegatos, es que en realidad quien comienza el interrogatorio con respecto a esa situación, que yo no quisiera hablar de prostitución o de ejercicio de prostitución, sino de una mujer joven en situación de prostitución. Fue el tribunal. El tribunal fue la que empezó a requerirle a la mamá precisiones respecto a esa cuestión. Y eso no significa ni culparla, ni investigarla, ni responsabilizarla. Lo que pasa que esa situación de extrema vulnerabilidad que tenía Camila, lo digo en el alegato, Camila ya era víctima antes de serlo de femicidio. Era víctima de una sociedad que por su situación la estigmatizaba, le daba las espaldas y de un Estado que seguramente actuó de la misma manera. Entonces, en ese contexto, indudablemente que la situación de prostitución está íntimamente ligada a la cuestión de género para después fundamentar un femicidio. ¿Se entiende? Es decir... Pero no es la causante de la muerte, la causante de la muerte es Villar. Por supuesto que no, 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 por supuesto que no. Pero ojo con esto. Porque mi criterio de no haber existido esa situación puntual de vulnerabilidad de ella, hubiese sido muy difícil para la fiscalía sostener la figura del femicidio. Bueno, ¿me entiendes? Eso también lo dijimos en el alegato. Como bien decís, el culpable o el responsable de la muerte de Villar, es Villar, por lo menos así lo planteamos nosotros, está claro. El tema está que, indudablemente, esta situación en la que se encontraba Camila fue aprovechada por él y en ese contexto es que comete el homicidio. Lo dije en el alegato. Yo te pago y como yo te pago no puedo esperar otra cosa de vos que no sea para lo que te pago. Yo te pago, pero yo tengo una familia. Entonces no se te vaya a ocurrir, hablando, arruinarme esa familia. Y la mato. Entonces yo te tengo que hacer callar. ¿Y cómo le hizo callar Villar? Que eso lo explicaba el psiquiatra forense. Fíjese que las lesiones que recibe son en la garganta. La que hizo callar para siempre. Doctor, esto que usted señala sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia, lo que ha sucedido en estos últimos casos con los fiscales, también habla de que hay un aprendizaje que no solamente es social, sino también judicial sobre la necesidad de entender lo que es la violencia de género, lo que es la figura del feminicidio. Yo dije lo siguiente. Para saber qué violencia de género tenemos que saber primeramente qué género. Y dije en el alegato que género es un reparto inequitativo de roles impuesto por un patriarcado machista y conservador. Eso es género. Y la violencia de género es consecuencia de eso. Por eso se habla de una violencia de género reparadora por parte del hombre y también una violencia de género preventiva. Yo tengo que hacerle saber a la mujer que no se puede salir de los cánones de conducta que yo espero de ella como mujer. Entonces hoy no es cuestión de violencia de género. Hoy tenemos que, en este aspecto, desarrollar nuestras relaciones interpersonales, está claro eso, en perspectiva de género. En mi caso, como yo tengo empleadas mujeres, soy docente universitario, tengo alumnas mujeres, entonces hoy hay que analizar la situación desde esa perspectiva. Ser muy cuidadosos con este tema. Yo creo que esto, en definitiva, es una cuestión... El doctor Salungo decía que la mujer es hasta hormonalmente desigual al hombre, biológicamente desigual al hombre. Pero yo creo que esta cuestión de género hay que analizarla no desde la biología, sino desde lo cultural. Esto va a llevar 50 años. Yo creo que las generaciones futuras... Yo creo que nosotros no lo vamos a ver. Eso también lo decía en el legato, pero las generaciones futuras nos ven de otra manera. Ven la situación esta que estamos hablando de otra manera. Fíjese usted, en agosto del 2015 se modifica el Código Civil. Hasta ese momento, cuando uno contraía matrimonio, la mujer era de el marido, de, como de, es mía. Eso se terminó. Una mujer hoy contrae matrimonio y no necesariamente ni obligatoriamente tiene que llevar el nombre de su marido. Digo esto para que se vea cómo tiene que analizarse hoy la cuestión. Digo esto para que se vea la cuestión. Gracias.